Los reptiles han vagado por el planeta durante más de 300 millones de años. Pero ahora se ven enfrentados a un mundo que cambia mucho más rápido de lo que lo ha hecho nunca. A cualquiera le resultaría difícil adaptarse a un ritmo tan trepidante. Estas criaturas primigenias están en permanente colisión con el cambiante planeta. ¿Tienen futuro los reptiles en el mundo moderno?